Desaprobación del presidente Petro creció y se ubicó en el 66%, según una encuesta en Bábel. La mayoría de los encuestados también consideró que el proyecto de la paz total va por mal camino y rechazó las reformas que el presidente impulsa ante el Congreso. El presidente Gustavo Petro volvió a mostrar un revés en su popularidad. La medición de agosto en la encuesta de Orelvámer reportó que el 66% de los colombianos desaprueban la gestión que ha tenido el presidente colombiano en sus dos años en el poder. La medición reportó un incremento del 4% en la desfavorabilidad en la gestión del presidente. La última encuesta de esta misma Piedma se realizó en junio y para entonces el mandatario reportaba una impopularidad del 62%. La encuesta fue realizada con 1.400 personas y se aplicó en las principales ciudades del país. Bogotá 400, Medellín 200, Cali 200, Barranquilla 200, Bucaramanga 200 y Cartagena 200 fueron las ciudades que participaron. La ciudad en la que la mayor desfavorabilidad tiene la gestión del presidente es Medellín con el 76%, seguido de Bucaramanga con el 68% y Bogotá con el 66%. Los encuestados también rechazaron el proyecto de la paz total del gobierno, 67% y la mayoría se mostró en desacuerdo con las reformas que el presidente ha tramitado en el congreso, 64%. Aunque el mandatario ha sabido mantener una base cohesionada que lo respalda, esta vez fue el 29%. Perdió el respaldo con sectores que lo acompañaron desde que era candidato en la coalición del Pacto Histórico. Por ejemplo, el presidente que se dice de bases populares no pudo mantener favorabilidad entre los estratos más bajos. De hecho, no alcanzó ni el 30% de popularidad en ningún estrato. Entre los estratos sobre 2, su desfavorabilidad se ubicó en el 64%. En el estrato 3, la desaprobación alcanzó el 66% y entre los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, la desfavorabilidad del presidente llegó al 70%. Los colombianos encuestados siguen manifestando su preocupación por la aparente intención del presidente de querer convocar a una constituyente. El 65% lo considera una posibilidad real. La encuesta también reveló que el 64% de los consultados creen que es posible que Petro esté en búsqueda de una reelección. Las elecciones del pasado 28 de junio en Venezuela con Tupillo de Prable también es un tema que preocupa en Colombia. El 56% de los consultados afirman que podría tener una situación similar a la del vecino país.